¡Hey! ¿Qué pasa people? Aquí estamos con la parte 33 de Pokémon Negro 2. Como veis estoy en Pueblo Arenisca, donde hemos estado haciendo las últimas partes. Estábamos aquí en el cruce de caminos donde fuimos a Bahía Arenisca, camino cortado, o mejor dicho la cueva cortada, y ruta 14 también cortada. Así que solo nos queda ir por la ruta 13, que es donde se salió por patas el rival. Tendríamos que haberla seguido. Bueno, ya sabía que había que ir por allí, pero ya visteis había Pokémon de nuestros niveles para enfrentar y cosillas que coger. Así que ya vamos a la ruta 13, que como veis lo que vamos a hacer en este vídeo es una ruta bastante larga. Espero que me dé tiempo en el vídeo. Así que por eso mismo voy directo. Vamos lo más rápido que podamos con los combates, que hay muchos. ¡Este camino es mío! ¿Quién dice que es tuyo? ¿Has comprado o algo así, colega? ¡Hombre! ¡Buah! A mí, Karateka, ven a mí. Te voy a dar. A ver, Good Tour 41. Vale, yo voy con Conchita, de primeras. Bueno, aprovechamos y con un par de surf, o un surf y un aqua jet, debería ser suficiente. Vamos, critical, critical, critical. ¡Cara susto! ¡Me baja la velocidad! ¡Qué pena! Aquajet incoming. Risa malvada. ¡Toma, cabroncete! Y eso, ¿qué hay de especial en la ruta 13? Pues esta vez las cosas han cambiado un poco. Por ejemplo, otra vez estaba el camino para ir al boquete, ahora está cortado, y había más entrenadores, quizá, y más cosas que hacer. Pero, bueno, podemos conseguir un ataque interesante, le mete Psíquico, le mete 29 Psíquico, la cual yo se enseñaré a Lucario, sí. Ya lo adelanto, voy a quitarle aguante e inversión de momento a Lucario. Creo que ese combo es mejor guardarlo para cuando más nivel, para los torneos más adelante o cualquier cosilla así importante, porque de momento no es que esté pudiendo hacer mucho con esos ataques. No los uso, porque no quiero que me peguen. ¡Eh, eh, eh, eh! Pues eso, no quiero que me peguen, ¿vale? Y ahora hay que usar ataques rápidos. ¡Pim, pam, pim! Un ataque que mate a alguien, entonces Psíquico me vendrá bien para según qué situaciones, ¿vale? Y también le podré enseñar otro ataque por ahí, no sé, ya veré cuál. Scrafty. A ver. Vamos con Surf. A ver si le das fuerte, tío. Conchita, vas a morir. Lo he dicho, Conchita va a morir. Le va a doler y mucho. ¿Qué se le va a hacer? ¡Pum, pum, pum! Más tarde, cuando ya haya terminado de subir a... a Colmillo, pues, le daré repartición a Conchita. Y que siga subiendo nivelillos, ¿vale? Porque es que no es que tenga muchos usos por estas rutas, la verdad, joder. No me está... en las montañas, normalmente, en las cuevas, ¿no? Como hay muchos Pokémon de roca y tal, ahí viene bien por aquí. No. Eh, a ver... Ninja, eres más rápido, ¿verdad? Yo creo que sí, es bastante rápido, Ninja. No va a ser un problema. Le hago un palmeo y... Aprovechamos y también lo subimos. ¡Bum! Listo. Por su parte de siniestro... Le afecto. ¡Bien ahí! Esa Ninja, nivel 38. Muy bien. Continuamos. Ah, también hay algo especial en esta ruta, que ya se me olvidaba. Hay un legendario. No voy a decir más de momento, ¿vale? Ya, seguro que muchos lo habréis visto, porque... No creo que me estéis esperando para jugar ya más. Pero... Hay un legendario. ¡Oh! Aquí. Corte. No tengo corte, así que paso de enseñarle corte para esto. Eh... Porque hay una... Más repelente. Ya lo dice en la práctica. Más repelente. Paso. No gracias. Uh... Hierbas moviéndose. Uh... Más repelente. Incoming. Y... Eh... Hierbas igual a posibilidad alta de Audino. Joder. Putos menús. Siempre me troleo yo mismo. Eh... Vamos a poner a Ninja primero. Total, para la siguiente lucha también necesitamos a Ninja, yo creo. Vamos. Ahí estamos. Ah, ya estamos. T... Tum, 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 tum. Eh, Soudina. Nivel 3T4. No es problema. Un par de palmeos y rica experiencia para mí. Venga, pim pam. La casito. Uy, casi. Uh, se ha restaurado un poquito. Danza amiga. ha cambiado mi peso a regeneración, muérete anda bicho, muérete, yo creo que con una inversión es suficiente, aunque tenga 20 de potencia si, por no gastar palmeos, ojalá 200 y pico, 2000 y pico de experiencia de lujo, y ahí estamos, Zinc, aquí sí que tengo que enseñar fuerza a un Pokémon, porque no tengo que enseñar ni un Pokémon ahora mismo, así que voy a enseñarle fuerza a alguien, qué remedio, se lo quité a Sian para poderle enseñar vuelo, y a ver, esto lo dice en las prácticas, se lo enseñe a Conchita, yo creo que es la mejor opción ahora mismo, le quito cuchillada por fuerza, y con su fia cobayez es todo lo que necesito en Conchita, que aprende algún ataque más potente, pues se lo quitaré por excavar, que ya no tiene tanto uso ninguno, así que, allá vamos, todo para una parte roja, pero ya sabéis, importante para los movimientos, para enseñar buenos movimientos en el tutor correspondiente, ya vamos para la ruta, bueno, aún no vamos a ver, los entrenadores guays nos hemos labrado un físico excepcional, y aquí estamos chapoteando junto al mar, qué bien, me mola, tío, somos los vigilantes de la playa, a ver, el entrenador guay Miguel va a morir a manos de la dulce Nancy, del Katy, sí, ya sabemos que me vas a hacer sorpresa, no hay problema, un golpe crítico, que perra, ah, mira, lo de hacer retroceder, es verdad, nunca habíamos tenido eso, así que ahora le voy a meter un palmeo ahí, soy más veloz, uy, casi, por poco, me ha hecho canto, he evitado el ataque, vas a morir, adiós, Katy, ha sido un placer, vale, me enamora, oh, qué pesamos, estoy enamorado de un Kitty muerto, oh, eso suena mal, tío, es un amor que no funcionará a ninja, a eléctrico, tío, blablabla, vale, la mierda, anguila eléctrica esa, que no le afecta los ataques de tipo tierra, interesante, ¿no? Vamos con Zoroark, le metemos un par de juegos sucios, yo creo, y lo matamos, ¡pum!, que haga árbol Zoroark de vez en cuando, venga ahí, ¡pum!, ahí estamos, me hace triturar, no me afecta, de lujo, dale, cañae, ¡capu! Game, over, wey, colmillo a nivel 43, lo tanto esperado, eh, olvidado un movimiento antiguo, pues sí, vamos a olvidar colmilla a Igneo mismo, por enfado, uuuh, y al final decidí que lo va a subir a nivel 45, para pillar en Vite y Igneo también, y lo dejaré con ese, con todos estos ataques, ¿no? Yo creo que estará bien, tan 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 tan, tan tan tan, uuuh, uuuh, vale, ¡pum! Y por aquí vengo porque hay un, hay un pescador aquí escondido, un muy buen Pokémon, y vamos contra él, eso sí, ya sabéis, pescadores, Pokémon de agua, Iguala, Chispa, ¡let's go, Chispa! Vamos a divertirnos, uuuh, uuuh, va a aparecer un remolino ahí, ¡soy pescador excepcional, que lo ama todo! Uuuh, pues I love you, tío, y I love you, tu Pokémon, un bonito Vaporeon. Perfecto, precioso él, muy buen Pokémon. Y ahora está el tema de, eh, 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 no lo mataba de un bola a volteo, porque es un Pokémon muy rápido, es su especialidad, velocidad, y mucho ataque especial, muchísimo ataque especial. Entonces, yo creo que va a ser agilidad, porque le quedaba muy poca vida cuando probé, entonces así debería de poder matarlo como un bola a volteo, ¿vale? Mejor hacer esto, ¡mira! ¡Perfecto! Encima me lo pone a huevo, no me ataca ni nada. ¡Pah! Que te subes la defensa, tío, como si te sirviera de algo. ¿No ves que soy un Pokémon de ataque especial? ¡Pum! ¡Muere! De terribles subimientos. ¡Wuuhuu! Game over. De lujo. ¡Pum! Nivel 41. Bueno, no me da. Sigo con repartir experiencia en colmillo. Está en nivel 45, ahí lo dejaré ya, y... bueno. Ya estará bien de nivel también. Y se lo pasaré repartir experiencia a Conchita. A ver, ahora lo primero que voy a hacer es que voy a subir por aquí. ¡Vamos al agua! ¡Hija! Porque aquí hay una... aparte de una mierda lujo, ¿vale? Está la MT Psíquico que estaba hablando, ¿vale? Y un pescadorcillo aquí también. Este tenía... un Gold Duck, creo. ¡Pup, pup, pup, pup! ¡Psíquico! Bueno, una MT muy importante, ¿verdad? Muy buen ataque. El cual, ya os digo, yo voy a enseñar a... Lucario. Ta-ta-ta-ta-ta. Vamos. Ahí está. A ver, a ver. ¿Quién puede? ¿Quién puede? ¿Quién quiere aprender? Bien, ya nada más. Uh. Aprender Psíquico por... Aguante. Vale. Ya os digo, más adelante siempre puedo usar el... Tutor de Quita Movimientos y el de Aprender Movimientos. Para volverle a enseñar esos ataques... Cuando... Me meta en los torneos, ya sabéis. Al final del juego, cuando me pasa el juego completamente, haré extras con... Con los torneos, todos los torneos guapos. Y eso seguro que va a ser jodido, ¿vale? Y necesitaré ese combo bastante. Así que... Ahí lo dejaré... Lo demás que... Tenemos aquí nuevas cosas, ¿no? Uh. Tijera X. ¿Quién podría aprender Tijera X? Esa parte de... Lógicamente... Eh... Chispa que no le merece la pena. Nadie más... Que conchita... Vale. ¡Ey, pescadorcillo! No, no quiero dejar. ¡Hello! A ver tú, déjame ver que... Déjame ver cómo es tu equipo Pokémon. Pues vas a ver a mi arañita Chispa. La cual va a... Dejar... Bien jodido a tu Gold Duck. ¡Oh! Gold Duck... Tu muerte está en camino. ¡Qué bien, tío! ¡Bola bol, tío! ¡Pah! No sé si lo mataré en un ataque. Por lo menos no lo recuerdo porque es... También bastante rápido. Ahí estamos. No lo he matado. No está con mucha potencia. Me igual la volteo ahí. Cabezazo Zen. ¡Qué bien, tío! ¡Venga, y doble rayo! Muere, Gold Duck. ¡Listo! Llevamos 14 minutos. Y apenas he entrado. Quedan muchos combates. Incluido un combate triple por ahí. No me va a dar tiempo a hacer todo en un vídeo. De nuevo. Lo siento, people. No me va a dar tiempo. No quiero hacer tampoco un vídeo muy largo, ¿vale? Entonces yo creo que... Lo cortaré prontito. Veintipocos minutos. Y en el siguiente vídeo, pues... A ver, aquí es la entrada ya. ¡Una chica del parasol! ¡Hola! ¡Hola, chica del parasol! ¿Qué tal el día en la playa aquí? Soy la mujer que está sola en la playa, sosteniendo una sombrilla. ¿Quieres hacerme compañía? Tía. ¿Eres bollera o algo, tía? ¿Quieres la compañía aquí de Nancy? Yo te haría compañía, encantado. No tengo problema. ¡Cashform! Eh, bueno, aquí podría haber puesto a Ninja de nuevo. Fuck me. Pero bueno. No es problema, yo creo. Vamos a hacer un volagol de ahí. Pobre Cashform. Eh, vale. Uh, ventisca. Ah, venga. Claro, me congela, ¿sabéis? Está congelado. Interesante. Me va a matar y te va a tener que gastar un revivir. A ver, a ver. ¡Sigo congelado! Hace días soleado. Madre mía. Ahora se transforma, ¿no? Por lo menos mira, vemos una de las transformaciones. Yo nunca lo había visto. Pues vas a morir. ¡Joder! ¡Dios mío! ¡Eh, muere! Lo deja un poco morir, la verdad. Por mis huevos tenía que intentar descongelarse. Pues no. No seas congelado. Dales un merecido colmillo. Toda la experiencia para ti. ¡Pum, pum, pum! Vale. Eh... Ha copiado mi movimiento. Y yo como tengo bloqueo de ataques de fuego, me... Lo ha absorbido. Y ha potenciado mi ataque de fuego. Bien. ¡Uh! Había pasado algo en un momento muy hardcore. Y ahora me toca revivir a chispas y por cojones. Porque la verdad... Espero tener revivirs. Porque... Eh... Eh... Y bueno, tengo revivir. Esta es de broma. No tengo un revivir. Ah, sí. Tengo tres. Eh... Porque hay varios pescadores más. Que... Lógicamente necesito un Pokémon de eláctrico. Y si no os vale, pues... Que os valga. A curarlo también. ¡Pam! ¡Ya está listo para la acción de nuevo! A ver... Podemos ir por aquí. Por este lado. Aquí está el cazatesoros. Que estaba en la versión anterior también. ¿Que qué estoy haciendo? Pues qué va a ser. ¡Buscar un tesoro! Es muy divertido. A veces encuentras cosas enterradas en arena. Como me pasó hace poco. Pero... Como es algo que ya tenía, te lo voy a regalar a ti. ¡Ueee! Gracias, flauta negra. Nos da flautas de diferentes colores. Cada uno hace una cosa. No sé cómo... Aumenta que te salgan más Pokémon salvajes. Otra... Curaba el sueño o algo así. No sé cuál era la negra. Mañana volverá por más tesoros. Seguro que encuentro algo. ¡Ven tú también! Y buscamos juntos. Eso sí. Esto ya no es lo que era. Ahora hay muchos menos que antes. Eso es. Solo dan flautas. Las flautas de colores. Antes estaban muchísimos objetos más. En la versión anterior. Y esta vez no. Esta caseta no se ve pa' nada. Ni el camino aquel pa' nada tampoco. Porque tendría que hacer surf para volver otra vez aquí. Así que sigo por este camino. ¿Dónde están los pescadores? Y podemos pelear. ¡Ah! ¡Se me ha escapado! Ya casi lo tenía. En momentos así tengo que echar un combate Pokémon. ¡Ah! Necesitas descargar tu ira contra algo, ¿no? ¿Eh? Y has decidido luchar contra la chica de coletillas que te has encontrado, ¿no? Mal. ¡Cagao! Habertes enfrentado ahí al pescador que tenías al lado. Os tiráis la caña. ¡Jajaja! 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 ¿Qué tal? Te va a hacer vola a vol, tío. Aunque sé que es muy rápido, lo cual de nuevo puede suceder que sobreviva. Pero... Debería tener poquita vida. Ahí estamos. No va a sobrevivir. ¡Qué coño! ¡Jajaja! Si fuera nuestra hormiguita. Una mierda de experiencia. Un mierda de pescador. ¡Vergüenza te tendría que dar! Vamos con este a ver si tiene mejores pokémons. He tenido que gastar... Ah, sí. He tenido que gastar hasta 100 pokémons para atrapar esta loromola. ¡Jajaja! Es que... No sé en cuántos juegos pokémons ya he hecho la parida de... ¡A lo mola! ¡Mola! 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 ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Ay! ¡Qué freaky de mierda! Me pasa con esto y con el rogerrola. No sé por qué. ¿Royenrola? ¿Cómo rola, tío? Rogerrola. ¿Rola o no rola? Y el amo mola. ¡Que mola! ¡Valea! ¡Vale! Volvamos a la normalidad. Bueno, un ojetillo aquí. ¡Ay, ay, ay! ¡Mío, mío! ¡Mío! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos acá! Y por aquí arriba. ¡Mirad, eh! ¡Mirad, mirad! ¡Oh! ¡Cobalión! 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 No lo veremos en esta parte. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué cabrucho! Eh... Está, está a esperar. Está a... Este recuerdo. Ahora recuerdo que me lanzabas tú, ¿verdad? La del Pumpis. Pues vamos con Ninja. Primero. Agilizamos un poco más la pelea. ¡Waah! ¡Ninja! Un encuentro en lo alto. Como corresponde a una entrenadora guay como yo. ¡Ja! Y es algo total que creo que dice que tiene vertigo. Interesante. ¡Uh! Como meneas esas caderas. Igual que tu Pokémon, eh. ¡Je, je, je! ¡Los Puni! Las conejitas Playboy. Vamos a darle un buen palmeo ahí. ¡Oh! ¡What the fuck! Sí. Ha ocurrido lo que no. No, no debía de ocurrir. ¡Wow! Es más rápido que yo. Y no solo eso. Sino que me han metido las patadas. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No me mola. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No me mola. Vamos a cambiar, Siam. No quiero que me maten a Ninja. ¡Vamos, Siam! Tú puedes morir. No pasa nada. Bueno, este lo aguantan mejor. Y le hacemos un triturar. ¡Wow! Más rápido. Es bastante rápido, eh. ¡Oh! Crítico. Venga, colega. Más potra. Tocahuevos. Joder. Algo que tenía que ser fácil. Venga. Venga, venga. Vamos, chispa. Que no sepa que dejo el trabajo a estos novatos de mierda. Vamos a enseñarle cómo funciona esto. ¡Pum! Aunque con lo rápido que es, podría haber hecho. Está muerto igual. ¡Qué le azorzan! ¡Pum! ¡Wee! Colmillo nivel 44. Al menos una buena noticia. Y ahora un Lampent. Vale. Aquí me vendría bien Conchita. ¡Oh, Siam! Pero bueno, también me vale... Colmillo. Vamos, Colmillo. Tú te puedes encargar. Con Excavar, dentro lo que cabe. Vale. Vamos a ver. Darle caña con Excavar. ¡Bum! O triturar también me va, Andrea. La verdad, yo creo. No estoy seguro, pero yo creo que sí. ¡Bum! ¡Fuck yeah! ¡Oh! Casi. Venga, no me haces infierno o algo. Cabroncete. ¡Muele! Me hubiera hecho un ataque de tipo fuego. Lo hubiera sorbido, al menos. ¡Hala! Poquita experiencia pilla ya, ¿no? Le va a costar subir a 45. Vamos a pillar... Creo que era un trozo de estrella. Ahí está, un trozo de estrella. 24 minutos ya. ¡Ah! Demasiado. Y lo de hecho es que si sigo se va a hacer una parte de... De mucho, ¿vale? Por aquí abajo podemos ir a otro camino. Sí. Y a otra caseta y tal. ¡Ah! Yo creo que me voy a quedar aquí, people. Me voy a quedar aquí viendo a Cobalion ahí en estado salvaje. Y nada. Es una ruta muy larga, así que mejor la corto aquí. Y sigo en el próximo vídeo con el resto de la ruta. Y Pueblo Ladrillo. Porque Pueblo Ladrillo también nos hace un ninja bla 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 de dos años. Igual solo cabe eso en esa parte. Igual en este vídeo solo cabe el resto de la ruta 13, que será el Cobalion y dos entrenadores. Y el Pueblo Ladrillo. Así que bueno, people. Nos vemos ahí, ¿vale? Y... Nada. Un placer. Espero que os esté gustando, os esté sirviendo de algo. Ya sabéis, como siempre. Y dale me gusta, eh. Dale me gusta si te ha gustado, si... Está entretenido o te has servido de algo. Y nada. Que nos vemos en el próximo vídeo con más y mejor. Chao, people. Un placer.